O sea, en internet. Sí, creo que es el internet. Tengamos algunos problemas ahí de red. Pero bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Le decía yo, teníamos ya un avance de cómo hacer los cálculos aquí a través de las fórmulas, ¿sale? Y ahora lo que teníamos que realizar iba a ser lo que viene siendo el uso, ¿sale? El uso de la plataforma, no plataforma, sino más bien el uso de la paquetería de Office es, en esencial, un programa que se conoce como Excel. Familiarizados con Excel. Entonces, para hacer esto, vamos a ver este caso, ¿sale? Tenemos aquí un montón de datos. Pueden ustedes ver aquí un montón de datos, empezando con 98. Luego, si queremos verlo de manera vertical, tenemos 62, luego 37, luego 72. Y así se van. Y hay un montón de datos acá, ¿sale? Hay un montón de datos acá. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos elaborar una tabla de frecuencias partiendo de los datos como están acá. Aquí no están agrupados. Están los datos, no son datos agrupados. ¿Sale? Aquí los datos están regados. Como podemos encontrarnos en muchas situaciones, ¿sale? Los datos no necesariamente tienen que estar agrupados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que te necesito saber es calcular el total de datos que yo tengo, ¿sale? ¿Cómo hago el cálculo del total de datos que yo tengo? Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar aquí donde yo le puse acá número de datos. Voy a colocar lo siguiente debajo de esta casilla. Le voy a poner el... Vamos a empezar por igual. Aquí vamos a poner igual. Vamos a poner contar. 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 Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a agarrar desde el valor de acá. Yo voy a arrastrar el mouse donde están todos los datos. Y voy a cerrar ese paréntesis y le doy enter. Al darle enter, me va a arrojar la cantidad total de datos que yo tengo. 60 datos. ¿Sale? Entonces, sin necesidad de contar, automáticamente aquí el programa me dice que tenemos 60 datos. ¿Sale? Tenemos 60 datos. Si yo quiero saber cuál es el valor mínimo de esos datos sin tener que revisar uno por uno. Entonces, yo voy a agarrar acá. Voy a poner el signo igual en este casillero de acá. Voy a poner min. Voy a abrir mi paréntesis. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a agarrar desde el 98. Voy a arrastrar el mouse hasta donde termina, que es 70. Yo agarro hasta acá 70 y cierro paréntesis y le doy enter. Y me da 32. Ahí está. Entonces, prácticamente tenemos el valor mínimo de forma muy sencilla para calcular. El valor máximo es exactamente el mismo. Ponemos max, agarramos desde el 98 hasta el 70, cerramos esto de max y nos da 99. ¿Ven? Entonces, esto no es difícil. ¿Ok? Y ver con cuántos datos tenemos que ir agrupando en ciertos intervalos. Lo que nosotros hacíamos era aplicar una fórmula. Aplicar una fórmula. Que era la siguiente. Vamos a poner aquí. 1 más 3.322 por el logaritmo. Aquí le damos logaritmo. Por el logaritmo. Por el logaritmo del número de datos que tenemos y le damos enter. Ahí está. Miren. Prácticamente nos arroja aquí 6.9070. Es el número de intervalos en la que yo debo empezar a seccionar todos mis datos. Pero si ustedes se acuerdan, no lo vamos a dejar con 6.9. Esto lo vamos a redondear a 7. ¿No? Vamos a redondearlo a 7. Ahí está. Lo redondeamos a 7. Y posteriormente, para calcular la amplitud, que ya la tenía yo hecha acá, la amplitud se basa en restar la cantidad del máximo, o sea, lo que tenemos aquí, menos la cantidad menor sobre el número, dénse cuenta acá, sobre el número de intervalos. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Así calculábamos nosotros la amplitud. Y esta amplitud, voy a ponerla acá. Esta amplitud nos daba 9.57 y esto teníamos que dejarlo en 10. Aquí está. ¿Vale? Redondeada a 10. O sea que esto vamos a tener 10 intervalos. Perdón. Vamos a tener 7 intervalos de 10 en 10. Por ejemplo, podríamos partir de 30 a 39. ¿Vale? De 40 a 49. 50 a 59. 60 a 69. 70 a 79. 80 a 89. Y 90 a 99. ¿Vale? Entonces se den de cuenta que aquí yo puedo poner, por ejemplo, 39. 49. O sea, aquí se den de cuenta que aquí como es Excel, yo no puedo agarrarlo como en la libreta, que nosotros poníamos 30 a 39. Aquí podemos dejarlo como 39 nada más. Digamos el límite superior, si queremos verlo así. Vamos a ver acá. Vamos a intentar ponerlo así. Vamos a 18. Aquí está. 39, 49, 59, 69. Hasta 99. Ahí está. 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 7 intervalos. Porque la fórmula nos dio 7. ¿Sale? 7 intervalos. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Tú dices tú por qué? Hay algo muy importante. Para calcular la frecuencia. ¿Sale? La frecuencia. Para poder calcular la frecuencia. Este es algo que yo les quería comentar. Este es un poquito, un poco más, este, quizá laborioso el procedimiento. Pero, para hacer el cálculo de la frecuencia, nosotros tenemos que hacer nada más, nada menos que poner esto así. Abrimos como que corchetes. Ponemos igual a frecuencia. Agarramos desde esta parte de acá. Hasta esta parte de acá. Bueno, aquí no nos va a permitir, pero vamos a tener que poner frecuencia. Frecuencia. De aquí hasta acá. Coma. Aquí nos dice que es 4. Vamos a poner aquí. 18. 18. Aquí tenemos 39. Hacemos 18. Hacemos copiar y pegamos en todas las demás. Y, bueno, no, no va a funcionar así. Ponemos receta. Bueno, aquí nos marca que la frecuencia hay 4. Quiere decir que de 30 a 39 tenemos 4 datos. Eh, esta forma, esta fórmula que necesitamos, este. Necesitamos asegurarnos de que esto sea lo mismo para esta parte de acá. Es decir, aquí vamos a poner una frecuencia. De este, de aquí hasta acá. Coma. 49. Así que nos dan 9 datos ahí. Vamos a ver. A ver. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia. Vamos a ver aquí, J2. Ok, vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar. Aquí, aquí se corrige porque nos está tomando los datos de donde los dejamos. Entonces aquí sería de 2 hasta termina aquí en el 8. Entonces vamos a poner 8. 2 a 8. Voy a ponerlo así. Ok, vamos a poner 9. Solo que aquí sería A1. F10. Vamos a checar. Bueno, vamos a tener que ver esta fórmula. Está un poco confusa. No nos está dando los valores que debe ser. Porque aquí nos debería de simbolizar de alguna fórmula, de alguna forma, perdón, cuántos datos puedo encontrar de 30 a 39, de 40 a 49, 50 a 59. Y no, no nos los está dando, ¿no? Empieza a dar 4, 4, 4. Vamos a verificar si la fórmula es así o no. Pero mientras, mientras, nosotros podemos tener en cuenta de que el número de intervalos sí la podemos calcular, el número de datos, el mínimo, el máximo y la amplitud de intervalo. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, vamos a tratar de buscar una de las clases que tuvimos anteriormente, de las primeras, donde teníamos datos de este tipo. Vamos a ver si podemos encontrarla. Déjenme verificar. Vamos a buscar estadística, actividad 3. Vamos a ver si tenemos acá. Bueno, aquí ya tenemos. No, aquí ya la tenemos. Aquí están arrojados de esta manera. Vamos a ver actividad 1. No, tampoco esta, actividad 2. Vamos a ver la actividad 2. Ok, aquí está. Aquí, por ejemplo, teníamos, este ya lo habían, lo habían realizado en su libreta, porque había sido una tarea que había quedado. Y aquí teníamos varios datos, vean. Ahí está. 58, 50, 56. Y, y si van varios, varios datos de esta manera. Yo, por ejemplo, esta, que está aquí, la podíamos nosotros avanzarle o trabajarla hasta esta parte. Vamos a tratar de, a ver, yo sé que ustedes pueden ver este pedazo. Voy a ponerlo acá. Y vamos a poner esto acá. Vamos a venir acá, que podemos nosotros usar estos datos de acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá el número 18, para que sean grandes las letras, los números. Ponemos, por ejemplo, 58. Ponemos 50. O sea, estoy poniendo el valor de acá, ¿no? 50. Ponemos 56. Ponemos otra vez 56. Y ponemos 58. Ahí está. Luego ponemos 58. Ponemos 56. Ponemos acá 63. Ponemos 50. Y ponemos 60. Y ponemos 63. Ponemos acá 68. 63. 64. 64. Y 53. Luego tenemos 60. 68. 65. 63. 61. 55. 65. 56. 63. 52. Luego tenemos 57. 60. 59. 58. 64. Ahí está. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, todos los datos de esta, que ven ustedes aquí, que corresponden a esta tarea que ustedes hicieron. Donde dice que se daba el peso de kilogramos de 30 personas, se elaboraron una tabla de frecuencias que nos pedían calcular la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos estos datos, nosotros si quisiéramos, por ejemplo, calcular lo mismo de acá, voy a tratar de copiar y pegar esta parte nada más. Ahí está. Ahí está. Si quisieras saber el número de intervalos que hay, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Vale? Pero primero vamos a ver el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Entonces lo ponemos aquí igual. Contar, agarramos el 58, estiramos esta flechita hasta el 64, cerramos paréntesis y tenemos 30 datos. Ahí está. 30 datos. Tenemos 30 datos. Ahí está. ¿Cuál es el dato menor? Pues tenemos que poner igual a min. Agarramos de 58 hasta 64 y ponemos 50. El valor, el valor, el mínimo valor es 50. ¿Cuál es el valor máximo? Ponemos max. Agarramos de 58, estiramos aquí la flechita hasta 64 y cerramos y nos da 68. Entonces, esto nos puede ayudar mucho para que no nos perdamos en tantos números. Andar ahí calculando, andar ahí encerrando qué numerito se repite más o no. Para esto nos va a servir. ¿Sale? Podemos calcular el número de intervalos. Acuérdense que el número de intervalos será mediante esta fórmula que tenemos acá. Que es 1. ¿Sale? Es 1. Vamos a poner acá. 1 más 3.322 por el logaritmo de los números de datos. Le damos Enter y eso nos da 5.9. Vean cuánto nos da. 5.9. Esto se redondea a 6. ¿Vale? A 6 intervalos. Estos 6 intervalos bien los podemos trabajar así. Podemos ahora calcular nuestra amplitud de intervalo. Que acuérdense que la amplitud de intervalo era la resta del valor mayor menos el valor menor sobre el número de intervalos. Para saber cuánto nos corresponde de amplitud. Entonces aquí yo voy a hacer el valor mayor. Vamos a ponerlo en paréntesis. Acuérdense que normalmente en Excel se trabaja con poner los paréntesis para no perderse en algún tipo de cálculo. Entonces aquí ponemos este de acá menos este de acá. Dividimos sobre el número de intervalos. Y vamos Enter. Aquí nos da 3. Entonces aquí dice que tenemos que agruparlos en 3. ¿Sale? De 3 en 3 tiene que ser la amplitud. Es lo que nos sugiere el problema. Es decir, podemos partir de, no sé, de 47, 50, 50, 53. 53, 53, este, así vamos a ir, ¿no? La amplitud nos marca de 3. Hay que corroborar bien que estamos viendo en estos datos. Es frecuencia, valor máximo menos valor mínimo. Ok. Ok, B13. Vamos a ver aquí. Ok, estamos bien. ¿Sale? Entonces desde aquí podemos, a nosotros nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo para elaborar este tipo de tablas. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría tener la cantidad total. Es decir, no solamente poder calcular esto, sino poder calcular todas las medidas de tendencia central. ¿Sale? Todas las medidas de tendencia central. Todas las medidas de dispersión. Todas las medidas de posición. Solamente usando la tabla, ¿sale? No, perdón, Excel. No podemos nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero para que me entiendan. Ustedes ya hicieron lo que viene siendo la tabla de lo del COVID. Analizamos lo del COVID. Analizamos lo que daba la Secretaría de Salud. Y en base a eso, a todos sus cálculos que hicieron, pues íbamos a elaborar una tabla similar. ¿Sale? Una tabla similar. Una tabla similar donde tengamos todo. Pero estos datos yo se los voy a dar. Y vamos a empezar a calcular todo. Ahorita es para que vean ustedes este como introducción. Claro, vamos a hacer una tabla más bonita. No una tabla así. Vamos a verificar bien aquí, por ejemplo, la fórmula de frecuencias. Ir viéndolo bien. Aquí nosotros intentamos ponerla. Nos marca algún error. Posiblemente porque el teclado que estoy utilizando no me permite poner la tecla Control. Porque aquí se necesita poner la tecla Control. Y al querer hacerlo de manera manual, pues simplemente me da error. Y me empieza a marcar de cuatro en cuatro. Y me empieza a bajar el número de renglones que tenemos acá de ciertas columnas. Y no nos deja el valor de frecuencia como queremos. Pero vamos a revisarlo bien para que no tengamos ningún problema en la siguiente sesión. Y ya podamos nosotros trabajar sobre esto, ¿no? Trabajar sobre esto. Y con esto prácticamente estaríamos concluyendo, ¿no? Concluyendo la asignatura. ¿Qué sería entonces? Sería la elaboración a mano, ¿sale? La elaboración a mano de los cálculos. Y después la interpretación de esos cálculos. De todos los cálculos que hemos hecho. Y darle formato real, ¿no? Darle este tipo de realidad, así como los también de ustedes. Para tener estos datos de manera concisa. De entender qué es lo que está pasando. Qué sucede con ciertos valores de dispersión. Por qué una variable se aleja de otra. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Bueno, vamos a dar por cerrada la sesión. Sigo teniendo aquí problemas de red. No sé si me siguen escuchando. De hecho, se escucha como de distorsionado, profe. No se escucha muy bien. Pero sí lo escuchamos. Ok. Sí, sigo teniendo estos detalles. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Está bien, profe. Bueno, espero tengan un bonito día. Un bonito sábado. Y ahí estamos, ¿no? Igualmente. ¿Sale? Hasta luego. Igualmente, profe. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Y ya está. Sí. Té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té. Gracias.